Hola, Megabyte presenta El Firus Yo Megabyte, Rudy Ranz, en defensa de las ladies Consejo fuerte pero sano y dano El Firus Yo sé que las guiales cuando le pica eso es algo serio No actúen como perra cuando están en celo Con un poco de perro atrás vi que monta primero, primero Yo sé que las guiales cuando le pica eso es algo serio No actúen como perra cuando están en celo Con un poco de perro atrás vi que monta primero, primero Pues salen a la calle con todo el lujo y detalle Todo el mundo la tiene que ver, es que son estrellas Son una principesa con su espalda y su ombliguito afuera y que cadera Lo que a los hombres paniquea, se formó la piropiadera Ellas saben lo que le esperan cuando salen a la escena El acoso sexual en la acera Yo sé que las guiales cuando le pica eso es algo serio Con un poco de perro atrás vi que monta primero, primero Son unos perros los que enamoran al hallar y no tienen para un push pagar Solo piensan en cartón para tirarla en cualquier callejón y resolver la acción Pues esto está oscuro, en la escalera es más seguro Oye man no seas duro, no seas abusador Le enredaste y le dijiste que así era mucho mejor Protegiste tu bolsillo una vez más Porque estabas limpio porque estabas limpio Eso es algo serio, eso es algo serio No actúen como perra cuando están en celo Con un poco de perro atrás vi que monta primero, primero Yo sé que las guiales cuando le pica eso es algo serio No actúen como perra cuando están en celo Con un poco de perro atrás vi que monta primero, primero ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!